Antes de empezar a hacer el análisis de este Omoi, recordad que como es domingo estamos en directo jugando a Naruto Blazing en Twitch, tenéis en la descripción, estaremos jugando al Ninja Road y estaremos probando equipos con este personaje que tan interesante me parece para este Ninja Road para bustear, sobre todo personas que no tengan a ciertas cartas bravery como es mi caso, que no tengo a Kakashi, no tengo a Itachi, me falta mucha potencia de fuego bravery, pero tengo mucha potencia de fuego skill y se puede aprovechar con este personaje, ¿cómo? Pues obviamente os recomiendo pasaros para verlo, así que nada más, podéis veros el vídeo y luego venir al directo o directamente venir al directo y venir luego a ver, a terminar el vídeo, así que nada, enlace en la descripción, twitch.tv barracas y y hasta luego Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes, hoy estamos aquí para hacer análisis del nuevo Moi, que sí, de nuevo ya tiene poco porque lleva un par de semanas y no tengo mal entendido en el juego, pero la verdad es que bueno, ya sabéis que se me ha atrasado un poquito este tipo de vídeos y que ya con este pues retomamos la normalidad del canal, ya creo que no me estoy dejando ninguno, así que sin más, os agradecería que en el caso de que me esté dejando algo importante que me lo dijeseis, nada Itachi, no quiero hablar de Itachi, no hablemos de Itachi, así que vamos a empezar y vamos a hacer el análisis de este nuevo personaje que podemos conseguir con las monedas de la tienda del PvP Volvemos a lo de siempre, Kaze, ¿merece la pena comprar este personaje? Sinceramente Sí, yo personalmente creo que las monedas del PvP no se pueden invertir en nada mejor o en nada más útil que no sean los personajes que van saliendo cada X tiempo, sobre todo algunos de ellos, en particular este me parece interesante y ahora un poquito más adelante os explicaré por qué, ¿vale? Pero básicamente me parece una carta muy pero que muy buena que aplica a una de las nuevas mecánicas que seguramente se vuelvan comunes pasado este tercer aniversario o por lo menos durante los próximos Blazing Festivals seguro Y la verdad es que me parece muy buena, pero el problema de todo de esta tienda del PvP, sobre todo bajo mi punto de vista, es que no tiene acquisition stone shards Ya sabéis que en la tienda Ninja Road siempre tenemos que decidir entre, bueno, que repito, siempre se puede farmear todo, pero hay que decidir normalmente entre comprar o darle prioridad al personaje, que en este caso es Hidan, que ha resultado ser una mierda Disculpadme por el análisis de ayer porque tuvo varios errores, sobre todo con la ultimate de Hidan, es una absoluta mierda el personaje Y también tenemos que decidir entre comprar ese personaje o las acquisition stone shards Pues obviamente por mucho que te guste Hidan, por mucho que te guste el personaje, por muy útil que fuese incluso, creo que un dupe para cualquier carta, para la carta que tú elijas, creo que es mil veces más útil O mil veces más valioso, que una carta mediocre o incluso buena, pero bueno, que no es la carta que vas a utilizar por norma general, ¿vale? Así que bajo mi punto de vista, en el PvP, en el PvP, perdón, en el Ninja Road, hay que priorizar el comprar ese acquisition stone Mientras que en el PvP, pues solo hay recursos, ¿no? Hay scrolls, también objetos de Awakened y cosas por el estilo de Blazing Awakened Pero creo que siempre renta y siempre hay monedas de sobra, bajo mi punto de vista, para comprar estos personajes Así que todos a darle caña a este Omoy, porque sinceramente me parece una muy buena carta, ahora veremos por qué Así que vamos a empezar, es del elemento skill, obviamente eso no cambia Y tenemos el... las siguientes... bueno, el arte, vamos a hablar del arte El arte de 5 estrellas me gusta, volvemos a ser... vuelve a ser un personaje de estos en los que el arte de 5 estrellas me gusta bastante Y me gusta la estética del arte de 5 estrellas, porque Omoy es un tío muy despreocupado, Omoy es un tío muy relajado Y me gusta muchísimo como está planteado el arte También es cierto que, bueno, tiene su chupa chups característico, ¿no? Y también tendríamos un arte de 6 estrellas bastante decente De este personaje no se puede pedir la gran cosa, porque este personaje no tiene nada aparte de sus espadas Tiene técnicas de espadas y ya está Molaría que acabase saliendo algún personaje de... bueno, alguna carta de Omoy que tuviese las... Las espadas eléctricas de... de Ameyuri Ringo, no me acuerdo ahora mismo como se llaman Pero bueno, las espadas eléctricas de Ameyuri Ringo, ¿se llamaban Kiba? Guau, lo tengo que mirar Lo tengo que mirar, tanto, tanto buscar para que lo supiese en un momento Era Kiba, eran las espadas Kiba De nuevo, espero que algún día salga Omoy con estas espadas, que sabéis que las recuperó o las consiguió Venciendo Ameyuri Ringo en la guerra Y la verdad es que molaría bastante Así que, nada, empezamos ahora sí que sí con la carta en sí Estadísticas Estadísticas finales, ya veis que le tengo full estadísticas Lo tengo con las pildoritas puestas y todo Así que, bueno, excepto las de velocidad porque no son cartas que vayamos a utilizar en PvP Pero bueno, estadísticas 1628 más 300 en pildoritas 1928 de vida 1610 de ataque más 100 en pildoritas 1710 de ataque Este rango medio Y el coste baja Bueno, va desde 60 hasta 30 full dupes La field skill reduce la probabilidad de ser inmovilizado de un 15 a un 20% Que si me permitís, pues, separo esto porque no está bien que esté junto Y luego tendríamos una body skill que reduce la probabilidad de ser sellado de un 20% Esto es exactamente igual Perdón, exactamente al revés que ha sido Giran Teníamos sellado, si no recuerdo mal, la field skill Y esto une la body skill O de nuevo puedo estar equivocándome Pero bueno, ya sabéis que este tipo de pasivas, pues que estén variadas, está bien Porque siempre podemos proteger a nuestros aliados dependiendo del evento en sí Tiene versatilidad y eso está bastante bien Y luego veremos que con los dupes, pues, se protege el solo bastante fuerte Y luego tendríamos un Jutsu Que tendría por 6 de chakra Que luego veréis que será reducido con esto Que haría 6 hits y hace por 4,5 a todos los enemigos Y cambia su elemento a skill 3 turnos Esto es muy interesante Vamos a ver la animación Y después de ver también lo que hace la ultimate Pues comentaré por qué me parece tan interesante esta carta Bueno, ahí tenemos la animación Animación obviamente nueva No teníamos ningún Omoi hasta la fecha en el juego También he sido que solo son espadazos Pero bueno, repito Omoi es lo único que hace Pero bueno, tendríamos un ultimate por 12 chakra Que repito Sería reducido con este dupe Que haría lo siguiente Haciendo 14 hits Hace por 12,8 por su ataque A un enemigo en este caso Y cambia su elemento a body durante 4 turnos Vamos a ver la animación Y ahora comentaré, repito Porque me gusta tanto Pum, pum, pum Ahí está la técnica de Omoi Está muy chula, está muy chula la verdad Pero bueno ¿Por qué esta nueva mecánica es tan interesante? Ya sabéis que llevo diciendo bastante tiempo Que estas cartas se van a empezar a ver Dentro de poco Que normalmente lo que hacen es testear Este tipo de mecánicas con cartas que son free to play O con alguna por encima Algunas, vamos Con cartas que van saliendo Y en este caso lo quieren testear con este Omoi Y este Omoi ha convertido los eventos Heart en un paseo Obviamente podemos contar con las típicas cartas que sean defensivas Obviamente podemos contar con las típicas cartas Skill Que van buscando hacer el máximo daño posible a los eventos Heart Como puede ser el Obito Six Path Como puede ser el Naruto de Last Pero ¿para qué? ¿Para qué queremos eso? Pudiendo perfectamente hacer un equipo Skill Full, full, full agro Con las mejores cartas de daño Como por ejemplo Shisui Que no tiene ningún tipo de dupe Si no recuerdo mal Obviamente siempre hablando de memoria Pero en el caso de que lo tuviese Imaginaos que no lo tenéis El dupe de que No, que ignoras la desventaja de tipo Al atacar Un dupe muy pero que muy potente O una habilidad muy pero que muy potente Que cuentan con ella muy poquitas cartas ¿Qué es lo que pasa? Que ese Shisui Es de los mejores pegadores del elemento Skill Pero en un evento Heart No merece la pena llevarlo Porque le vas a hacer muy poquito daño Al no ignorar la desventaja de tipo ¿Pero qué pasaría si convertimos a ese enemigo Heart En un enemigo Body con la Ultimate? Pues que prácticamente one shoteamos Y es que repito Esto es una barbaridad Aparte de eso También podemos utilizar el Jutsu de forma defensiva De modo en que tiremos su Jutsu Para golpear a varios enemigos Y que esos enemigos nos hagan menos daño Al convertirse en el elemento neutro En el elemento que nos hace un daño neutro a nuestro equipo Me gusta mucho Me gusta muchísimo su Jutsu Me gusta muchísimo su Ulti Preparada para hacer que burstee todo el equipo Prácticamente porque puedes tirar la Ulti de este Luego tienes la Ulti del siguiente La Ulti del siguiente La Ulti del que esté debajo de este Y la Ulti del siguiente Es una auténtica barbaridad O sea, te da tiempo a burstear con todos tus personajes Y eso me encanta De verdad que eso me encanta Nos pasamos con el tema dupes Que son secundarios pero buenos también Porque esto sobre todo bajo mi punto de vista está muy bien Y obviamente pues en general Mola, ¿no? El hecho de que no puedan cesear a este personaje Que es tan importante para golpear con un Sultimate Si es que llevamos ese tipo de equipos Como he mencionado al principio Pues está muy bien que no le puedan sellar En un 35% las veces Y que no le puedan stunear también en un 35% las veces Aparte de bajar este coste de chakra A 5 y 10 Que también es bastante interesante Así que ni tan mal estos dupes De nuevo que recomiendo comprarlos Es que me parece una carta muy pero que muy buena Única afiliación con la Alianza Sinobi Además de eso Pues sincamos con Skill Que reduce la probabilidad de ser sellado en un 10% Y cuando sincamos con la Alianza Sinobi Reduce la probabilidad de ser inmovilizado también en un 10% Nos protegemos en otro 10% extra Que se sumaría al 35% Teniendo casi un 50% de probabilidad Casi, obviamente es un 45% De no recibir ni stuns ni sellados Así que mola mucho Y por último Estadísticas PvP No lo vamos a utilizar Pero hay que mencionarlas como siempre Y serían las siguientes En este caso serían de 31.232 de vida 2.676 de ataque Y 251 de velocidad Bajaría un poco el efecto de los Jutsus Dado que tendría un poquito menos de daño Tanto en su Jutsu como en su Ultimate Y aparte de eso en el Jutsu En vez de ser 3 turnos Sería solo 2 Y por último Bueno creo Vamos Imagino que sí Aquí también Sería solo 2 Y la Ultimate Tendría solo Bueno Mantendría los 4 turnos Pero tendría solo un por 12 Pero como estáis viendo por aquí Pues aquí teníamos un 12.8 Y aquí un 4.5 Y aquí pasamos a un 4 y a un 12 Simplemente le han quitado El daño de los decimales De nuevo Es una carta que me encanta Que merece la pena comprar Si o si Para cualquier cuenta Porque esta mecánica Yo creo que se va a abrir Paso a pasos agigantados Y me gusta mucho Personalmente me gusta muchísimo Así que ya veremos Si las próximas cartas potentes Llegan con esta mecánica al juego Que seguramente sí Yo apuesto que sí Así que nada más Recordad que hoy es domingo Lo he dicho al principio Pero bueno Estaremos en directo En Twitch Estaremos jugando al Naruto Estaremos jugando al Ninja Road Probando distintos equipos Probando distintas estrategias Para acabar rápidamente Con este Sasuke del mapa último Que de hecho Una de ellas Llevará a esto moi Y probaremos A esto moi en directo Así que sin más Como he dicho al principio Estamos en directo Tenéis enlace en la descripción Twitch.tv Barra Katsushin Y te agradezco muchísimo El apoyo De verdad que este verano Vamos a intentar conseguir Cosas grandes en esa plataforma Así que enlace en la descripción Nos vemos gente Espero que hayas disfrutado el vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!